El 10% de la población a nivel mundial sufre de una enfermedad renal crónica que fue desencadenada sin darse cuenta a tiempo, llegada a la complejidad. El único remedio es la diálisis o el trasplante de riñón. Niños lo pueden padecer, también una infección mal cuidada, una faringoamigdalitis, una autitis, una gastroenteritis, también pueden provocar llegar una infección, una insuficiencia renal. En 2019, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que había 15.072 personas en la lista de espera para recibir la donación de un riñón. De acuerdo a los especialistas, las complicaciones en el riñón se pueden prevenir y es que una infección en vías urinarias, el no consumir agua, infecciones cercanas al aparato urinario, utilizar ropa sintética y una mala limpieza de genitales podría desencadenar graves males. El riñón no funciona por múltiples factores, puede ser una infección mal cuidada, puede ser una obstrucción del sistema recolector, en este caso va desde riñón, ureteros, piedras sobre todo, o en su caso, en su defecto, en los pacientes diabéticos que ya llevan un periodo largo en evolución de su complejidad de la diabetes, es una complicación más de ese padecimiento. Los síntomas que no son tratados a tiempo desencadenan malestares que terminan en insuficiencias renales, lo que significa que el riñón ha dejado de funcionar por completo, por ello el Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia y así detectar cualquier padecimiento en los riñones a tiempo y que de esta manera se puedan retrasar enfermedades mortales. Para Vega Noticias, Sadie Sánchez.